Hora de llegar Llegada del huésped 12.30 Mierda Joder, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Llevar aquí ogenización y anotar en ficha hora y estado del cuerpo Llegada del huésped 12.30 Llegada del huésped 12.30 Llegada del huésped 12.30 ¿Qué pasa por ahí? ¿Aquí hay alguien? ¿Quién hay? Pues diría que un muerto Ah, un muerto Buena respuesta, joder, pero... Por favor ¡Mandad a alguien! ¡A quien sea! ¡Hay algo aquí abajo! Está bien, tranquilo Mandaremos a alguien a ver qué pasa ¡Oh, Dios mío! ¿Qué demonios ha ocurrido en la cámara de criogenización? Control, aquí no hay nada. Voy a inspeccionar la cámara de criogenización. Informe únicamente sobre el estado del cuerpo. El cuerpo sigue aquí tapado con la sábana. Compruebe el estado del cuerpo. El cuerpo parece en buen estado. Pero algún gracioso le ha dejado el walkie talkie en la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!